¿Con qué sensación recibieron esta información? Bueno, en primer lugar, mucha tristeza, mucha consternación. Ayer tuvimos una asamblea con los trabajadores donde se les trasladó la decisión de la empresa. Nosotros ya teníamos elementos de que las cosas estaban complicadas porque desde fines del año pasado ya la gente estaba en el seguro de paro. Pero en función de que la empresa había desarrollado inversiones importantes antes de enviar a la gente al seguro de paro. E inclusive mientras la gente estaba en el seguro de paro manteníamos un hilo de esperanza de que las cosas podían ser de otra manera. Ayer en el Ministerio de Trabajo la empresa Cherry anuncia el abandono de su actividad industrial en el país. Porque tiene dificultades por las trabas administrativas que se le imponen desde Argentina para ubicar su producción. Y porque luego de la devaluación del real cambiaron las ecuaciones de precios de lo que se producía en Uruguay. El Ministerio de Trabajo le solicitó 48 horas para desarrollar gestiones. Vamos a tener una nueva reunión. Sí, lo que quiere el Ministerio es evitar esta decisión, ¿no? A ver, quieren ver a ver si pueden revisar esta decisión los empresarios y quedarse en nuestro país. ¿Ustedes ven viable eso? Es muy difícil, digamos, porque después que ellos en China adoptan una decisión es bastante complejo que se revierta. Nosotros ya habíamos estado en contacto con la embajadora uruguaya en China, con los representantes de la dirección de la empresa aquí en Uruguay. Aquí hubo todo un proceso que podríamos llamar de aprendizaje industrial. Yo te pongo el ejemplo que cuando esta firma inicia sus actividades en el 2006, casi 500 trabajadores producían 8 autos por día. Antes del envío al seguro de paro, alrededor de 300 trabajadores directamente involucrados en el quehacer industrial producían 35 autos diarios. Para lo que es esta planta, para sus dimensiones, para su escala, es casi que el óptimo de lo que se puede hacer. El problema es que la industria automotriz ha tenido una gran volatilidad. Se expande y se contrae en función de la situación de la región. Y el problema es que estamos en un muy mal momento de la integración. Yo creo que hay que refundar la integración regional. Hay que garantizar la libre circulación de bienes y servicios y de personas en condiciones de respeto a la normativa laboral de cada país. Y la perspectiva nuestra es generar las condiciones de protección social para los trabajadores, seguro de paro, de ver de qué manera el INEFOB también echa una mano para un acuerdo de capacitación de los trabajadores. Y lo principal, sea con Cherry o con otra marca, porque mañana cambian las condiciones del mercado, esa planta industrial está en el país. No es de Cherry, es de un grupo económico nacional. Allí se le hicieron inversiones que mejoraron el capital físico de la empresa, de la industria, perdón. Y nosotros decimos, si en algún momento, como ya sucedió en otras situaciones de la historia, se retoma la actividad, que no se pierda ese grado de capacitación, esa experiencia industrial que ya hicieron los trabajadores, y se haga un registro en que los trabajadores tengan prioridad para ocupar esos puestos de trabajo. ¿Quién tiene la responsabilidad de lo que pasó? Yo creo que hay una responsabilidad grande en las debilidades de la integración regional. Eso. ¿No hay responsabilidad de la empresa en este caso? ¿Ni del gobierno? La empresa no viene a hacer filantropía. Digamos, ninguna empresa viene a hacer filantropía. Ellos vinieron por dos razones. Creo que Uruguay es una puerta de entrada de inversiones chinas, pero con la cabeza china puesta en la región, no solo en Uruguay. Y en la industria automotriz, yo creo que hay que recrear las condiciones de un acuerdo automotriz. Tenemos mucha expectativa por la visita de Tabaré Vázquez a hablar con Dilma. Es necesario reprogramar el acuerdo automotriz. Tal vez mirar al sector autopartista, que también es un sector muy importante y que tiene una dinámica distinta a la del ensamblaje automotor. Ahí es la producción de partes y componentes que luego confluyen en la producción de un auto, pero muy conectada con sistemas internacionales de producción, muchas veces transnacional. Pero el problema es el siguiente. Las reglas del juego regionales tienen que cambiar. Yo creo que hay que refundar la integración, garantizar libre circulación de bienes y servicios, una política cambiaria común, y si fuera posible avanzar en cuestiones más estratégicas, más de fondo, como la infraestructura común y la complementación productiva. Porque ¿cuál es el problema que nos genera este entorno complicado de la región? Bueno, aquellas industrias que tienen un mayor contenido tecnológico, que exportan, digamos, un valor agregado que luego se sintetiza en los trabajadores, su formación profesional, sus categorías, salarios altos, trabajan básicamente para la región. Hay un mayor contenido industrial en las exportaciones a la región que en las exportaciones al resto del mundo, donde básicamente exportamos commodities o materias primas. Entonces, para nosotros es como el oxígeno o la planta al sol que haya una integración regional con reglas de juego claras y donde se puedan instalar industrias pensando en esa escala. Porque la industria automotriz uruguaya, que es lo que aprovecha, es cuestiones que para las grandes escalas que hay en la Argentina y mucho más en Brasil, son insignificantes para esas plantas, para Uruguay son una explosión de trabajo. ¿Se pueden venir cierres de otras empresas por estos mismos motivos? Y la situación, lamentablemente, la situación en la región está muy compleja. Nosotros sabemos que en las otras terminales de ensamblaje automotriz hay trabajo, en algunos casos, el caso del IFAN, la dirección de la empresa le ha dicho a nuestro comité de base que las cosas están claras, por lo menos hasta octubre de este año. Nosotros estamos siguiendo con mucha preocupación la situación, digamos. Marcelo, muchas gracias por estos minutos. Que pase bien. A las órdenes. Hasta luego.